¡Mamá, te estoy hablando! Bueno, ya te escuché. Pero, ¿dónde es mi pilota? ¿Qué hacemos con papá? No lo sé. Pero, espera. Voy a sacarle el teléfono. ¡Ah, no te la puedo creer! Buenas tardes. Bienvenidos. Se nos arrancó una semana más en el show del problema. ¡Mi madre! A los 60 años le empiezan a gustar las mujeres. Y es Catalina quien nos trae la situación. Hola, Catalina. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, yo lo conté, pero vos tenés que desarrollar. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando? Que mi madre, a la edad que tiene, teníamos una familia constituida, mamá, papá, yo. Y no sé qué le pasa a mi madre. Está mal de la cabeza. No sé, está desquiciada. Otra cosa no puedo decir. No lo entiendo. Pero, bueno, describime. Porque me dice que está desquiciada, perdió la cabeza. Pero, ¿cuál es el problema? Parece que a mamá le gustan las mujeres ahora. ¡Ah! Después de 30 años de casada, le gustan las mujeres. Y es algo que yo no... No me entra en mi cabeza, Claribel. Ramona, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maribel? Es un drama para mi hija. Algo tan normal, algo que me está sucediendo y que estoy tan feliz, a ella es un drama. Ramona, ¿cuándo descubriste que te gustaban las mujeres? ¿Cómo pasó esto? Bueno, Maribel, yo te cuento. Yo tenía un matrimonio de 30 años, aburrido. El paso del tiempo lo hizo aburrido. Claro. Por red, conocí a una chica y bueno... Ah, por la... No, no, Ramona, no. No, por favor, te lo pido, Ramona. ¡Opa! ¿Vos tenés redes sociales? Sí. Y a través de las redes... Obvio, todos. Pero vos, porque yo pensé que la habías conocido, no sé, en el supermercado. Me maravilla que vos me digas... ¿Te entraste a las redes sociales y apareció ella? Sí. ¿Quién contactó a quién? ¿Vos o ella, vos? Bueno, las dos. ¿Se contactaron? No. Sí, las dos. Así los vimos y bueno... Y pegó... ¡Ah! ¡Ahí se vio ese mirado! ¡No me muero, señores! Tengo una prueba, tengo una prueba de cómo Ramona va encontrando un nuevo rumbo en su vida. Por favor, ubicate. ¡Ay, señor director! Hola, amor. ¿Qué haces? Escuchame, tengo una idea hermosa. ¿Podemos salir a cenar esta noche? Dejate de joder. Me tengo que bañar, tengo que terminar de arreglar el auto, juega independiente. Pedimos una pizza y listo, gorda. Quedate tranquila. Pero mirá, mirá lo que me compré para salir. Pero si eso lo tenía la semana pasada, el mismo cosa en la cabeza lo tenía otra vez. No, amor, pero es otro color. Fijate qué lindo. Hacemos favor, vieja, traeme una cerveza. Dale, que estoy con esto, que estoy a full. Hola, vida. Escuchame una cosa. Esta noche creo que me voy a quedar a dormir. Espérame, gombona. Espérame. Ay, no, por favor. Chau, preciosa. Qué horror. Qué horror. Bueno, Catalina, una prueba que no te debe haber gustado ver, pero bueno, eso fue lo que pasó. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un descubrimiento nuevo. Es una vida. ¿De qué? Dejate de joder, Ramona. Tenés 60 años, sos abuela. ¿Qué le irás hablando de las redes, mamá? Por favor. Catalina, Catalina, contanos a nosotros qué es lo que te indigna. Pero qué. No puede ser. Mi mamá está enferma. Esto es una enfermedad que tiene. Disculpame que te diga. No, no, no. Una enfermedad. ¿Vos entendés qué? Está mal. Lo que te molesta, lo que te chocas, que le gustan las mujeres o que se separe de tu papá. Las dos cosas. Eso. No, mamá, las dos cosas. Papá está viviendo en casa, está muy mal, está triste, está angustiado, quiere reenconquistarte, quiere estar con tu mamá. Ok, ok. Yo te tengo que preguntar esto. Vos viste la prueba igual que la vi yo, ¿verdad? Entonces te hago... Cállese porque lo... Mire, lo saco. Mire cómo lo saco. Te quiero preguntar esto. Sí, lo sacamos, lo sacamos. Paul Britton, escúcheme, Catalina. No, lo que te quiero preguntar es, cuando vos te enteras de la prueba, cuando ves esta situación y se lo dice a tu papá, ¿vos viste la reacción de tu padre? ¿Cómo estaba su actitud para con ella? Papá está... No, no es machirulo, papá. Papá está como siempre. Ellos... Mamá, vos ibas a las canchas con nosotros. Pero si eres que ve a las canchas con tu papá. Vamos a dejar a papá como si fuera un chirulo. Hablame de tu matrimonio y por qué te cansaste. Mirá, era una rutina. Son 30 años. Yo... Era pesado. Trabaja. Fuimos de vacaciones. Él lo pasaba leyendo. Le decía, amor, vamos a la montaña, vamos al mar. Para él es todo igual. O sea, que te aburriste. Me aburrí. Me aburrí. El problema está planteado... Le quiero... Ivo, querido, arranco con Ivo en la charla. Ramona, qué buena onda que tenés. Gracias, la verdad. Me encanta la tuya. Y Catalina, lo dijiste muy bien. No me entra en la cabeza. Bueno, vamos a tratar de ayudarte a hacerte un lugarcito ahí en la bocha y ver si entra algo. Obvio. Bueno, no es tu mamá, es la mía. ¿Vos te parece que en vez de estar con los viejitos en el centro del jubilado estés saliendo con una mina? Dejate de jodido. No, al contrario. Me parece que es un ejemplo. Por favor. Me parece que es un ejemplo en mitad. No, me parece que se está planteando un tópico que es interesante. Yo creo que para Catalina la sexualidad de su madre terminó. Yo te pregunto esto. No sé eso, no sé eso. No, es lo que ella hubiera imaginado. Ella se ve que está cansada de que un tipo no le preste atención. Puede ser, pero vamos a preguntarle a Cata. Cata, ¿vos entendés que la sexualidad se termina a los 60, 65 años? No me, es algo que yo no me, es, no me quiero meter de papá, de mamá, esas cosas, yo no hablo con mi madre. Pero mamá, a los 60, darte vuelta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los años? ¿Qué tiene que ver los años con la gana de vivir, con descubrir algo nuevo, con que la vida es la vida y no importa el sexo? ¿Y a tu marido le faltaban ganas de vivir? Mamá, de vivir, de soñar, de pensar, de todo eso. De todo. Silvita Freire. Me voy con Silvita Freire. Sí, ya de por sí, Clani, los padres no tienen texto para los chiscos, o sea, más allá de esta elección nueva, no tienen texto, nos da asco pensar en nuestros padres teniendo sexo cuando somos hijos. Así es que, es muy difícil, ya de por sí es difícil. Entonces quiero decirte, Ramona, que si yo estuviera en tu lugar, que tenés todo el derecho de hacer todo lo que quieras en tu vida. Obvio, obvio. Tenés razones justificadas, como decía recién Ivo, que si tu marido te da bola, que si no te da bola. Hacé lo que sí te canta, pero digo, pará, no comas adelante y los pobres. No comas adelante. Gracias, Silvita. Gracias, Silvita. Vamos a ahondar en ese tema porque lo interesante, me parece que lo que se ha planteado es, los padres tienen sexualidad en la adultez, es un lindo tema. Bueno, le damos la bienvenida a Angie Balbiani que está con nosotros. Hola, Angie. Angie, gracias. Sí, yo te quiero en mí, Bienvenida con todo, Angie, dale con todo. A mí me preocupa, me preocupa a Catalina, me gustaría ahondar un poco en cómo es la vida sexual de Catalina, cómo es su relación de pareja, porque me parece que está poniendo su infelicidad afuera y quizás hay algo adentro que no estaría resolviendo y por eso se fija tanto en la mamá. Ahí va, no, 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 mirá, mamá siempre me dio los valores de la familia, los nenes con los nenes, la nena con las nenes y a esta altura de partir, imagínate. Pero no, querida, eso cuando tenías cuatro años, ahora no, ahora sos una mujer, qué nena con nene, nene con nene, por favor, abrís la cabeza, esa mentalidad, ¿para qué? Fue lo que me inculcaste toda la vida, ¿cómo puedo cambiar ahora si vos me lo inculcaste, Lo dijiste muy bien, me lo inculcaste, pero ahora te estoy diciendo otra cosa, te estoy contando, otra forma de vida, otra forma de ser, No mamá, pero estás hablando de eso disparar, yo te veo que te angustia el tema, te pone muy mal, pero yo quiero saber, vos querés la felicidad, mamá, los chicos del colegio, el qué dirán, te molesta, las madres del colegio, te imaginás paseando, las madres del colegio, me envidian, porque más de cuatro que están ahí, están en la misma situación que estábamos yo con tus padres, señores, tengo una prueba, y le pido a Catalina que me conteste esta pregunta, solamente te importa el qué dirán y no la felicidad de tu madre, consideralo y después me contestás, qué buena pregunta, tengo la prueba, play señor director, qué prueba, opiná con el hashtag cambio de vida, SDP, mamá, 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 escúchame, te estaba buscando, ay por Dios, escúchame, mañana voy a festejar mi cumpleaños y espero que vas a venir, qué lindo, cómo no mi vida, a qué hora vamos, cómo a qué hora vamos, mamá, con quién te pensás venir, y con mi chonga, o qué te pensás, no, no quiero quilombo otra vez en la familia, lo tengo a papá, a ver por favor si hablan con papá, se arreglan y de paso te lo llevas, ni loca, arreglate vos mi vida, chao, pero mamá, te lo pido por favor, Catalina, ¿puedes contestarme la pregunta? Yo te digo una cosa, yo lo tengo a papá en casa y está destruido, está totalmente, yo quiero la felicidad de mi madre, por supuesto que la quiero, pero éramos felices toda la familia constituida, Clary, mamá, papá, yo, mi hija, mi marido, claro, la figurita perfecta, la foto para el vecino, la amiga y los parientes, a mí no importa, tres cuernos, te lo tengo que preguntar, te lo tengo que preguntar, porque me encanta que elijas tu felicidad, pero te tengo que preguntar, si estás tan enojada con tu ex marido, que esto tal vez sea una venganza, por la forma en que le hablas a tu hija, no, 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 yo no estoy enojada, ni con él, ni con ella, ni con nadie, yo estoy feliz con mi vida, es la forma que yo elegí para vivir, ok, ahora contestame entonces esta pregunta, ¿cómo llegaste a encontrar en una mujer la satisfacción que estabas buscando? ¿Por qué? Porque encontré en ella cosas que admira de mí, cosas que con un vaso de agua, un buen día, una sonrisa, algo que no esté pensando, que tiene que arreglar un auto, que tiene que ir no sé a dónde, necesitabas romanticismo y esta mujer te trajo romanticismo, Exactamente. ¿Cómo es el romanticismo entre ustedes dos? Por favor. Qué horror lo que estás diciendo. Susanita, es la novia, ¿no? Tu novia, tu pareja. sí, Escúchame, ¿cómo es el romance entre ustedes dos? Es más bien de afecto cariñoso. Ay, qué horror. ¿Cómo te podría decir? Nos entendemos, porque ella viene también de una historia, es mucho más joven, obviamente, pero nos llevamos bien, nos entendemos muy bien. Hay una buena comunicación. O no, o podemos estar en silencio, pero estamos bien. A ver, ahí está el tema, Silvia Freire, ella le ha cambiado la vida, encontró romance, encontró alegría, encontró alguien que le presta atención. Silvia Freire, es el caso de Ramona. Sí, vuelvo al punto, mi querida Ramona. Me encanta, lo que quieras hacer está bien, te lo apruebo. Te voy a preguntar directamente, ¿vos no crees que podría ser un poquito más discreta? Acá, yo siento que vos estás tratando de imponerle a tu hija, algo que evidentemente le estás friccionando, le hace mal, vino a buscar ayuda. Yo te veo a vos una persona coherente, amorosa, buena madre, que se saturó, está bien, te pasó lo que te pasó, pero no podría ser más grisqueta, bebé. Sí, yo te, pero Silvia te entiendo perfecto, lo puedo hacer y lo puedo lograr, pero al rechazo de ella y al imponerme a su papá, yo me salto, me pongo loca, yo quiero que ella me entienda, yo le hablo tranquila, no se la refriego a mi pareja, pero que entienda, entonces cuando ella me habla mal, yo tengo que contestarle de otra forma. Porque yo tengo un planteo para hacer sobre la pregunta de Silvia para Angie. El asunto es el siguiente, Ramona es una mujer grande ya, que pasa los 60 años, no pasa tan bien que cuando vos cambias tu orientación sexual a los 60 años, querés vivir la vida y ya en realidad querés hacer la tuya, ya criaste, ya hiciste, cumpliste quizás con los deberes obligatorios de una sociedad, Angie, Yo creo que en parte debes sentir eso, Ramona, porque si no, no deja todo atrás. Lo que veo es que es una familia que está muy arraigada a la rutina y la rutina no es amiga del cambio. Entonces me doy cuenta que Catalina tiene una negación muy grande a los cambios, entiendo también que la madre quizás expone demasiado, pero me gustaría ahondar un poco más en la vida de Catalina, porque quizás en el futuro, a sus 60 años, le termine pasando lo mismo si sigue tan aferrada a la rutina. Ah, 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 vos no estás en Catalina, Andy, una negación al cambio. Una negación al cambio. No tiene nada que ver, no, no, yo no estoy hablando de... Hubiera peleado por nuestra familia, hubiera reconquistado la relación, vos mamá como mujer, algo mal también hiciste, no sé, para perder a papá y que pierdan ese interés, disculpame. Me parece que no te gustan los hombres, a vos solo te gusta que tu madre esté con tu padre, y que te molesta que esté en tu casa. Exactamente. No, yo vivo sola con mi marido, papá, ellos vivían en su casa. Pero tu papá ahora está en tu casa. Sí. ¿Y te molesta que tu papi está en tu casa? Y un poco sí. ¿Y por qué? Ahí está el problema, ahí está. ¿Por qué, Ramona? Ahí está el problema. ¿Por qué ese sería el problema, Ramona? Ahí está el problema, porque ella insiste en que yo tengo que volver con el padre. Pero me dejaste el paquetito en casa, mamá. Ahí va. Disculpame. La casa de los dos. Ah, bueno, bueno. El paquete lo tengo yo. Bueno. Bueno. Ahí está la madre del borrego. No, no, no. Vos, Catalina, te querés deshacer de tu viejo. Para eso mismo tengo la prueba yo, ¿eh? Por eso mismo tengo la prueba. Ah, bueno. Me voy con una prueba fundamental. La vemos, señor director Play. Opina con el hashtag CambioDeVidaSDP. Hola. ¿Cómo estás? Mira, qué digo. ¿Qué haces acá? Y vengo a buscar las cosas que me quedaron. De paso, te traía esto y a ver si hoy querés que salgamos a tomar algo. Ramona, mi amor, ¿por qué no vienes a ver la tortita que hicimos? En un segundo, cariño. Esperá un minuto. Vos no cambias más, querida. Vos no cambias más. No tenés 20 años. Ubicáte en la palmera. Por favor, siempre es lo mismo. Vos sos el que no cambias. Por favor, dejame tranquila. ¿Qué? Catalina, ¿te avergüenza esto? Ay, no, por... Pero vos lo viste a papá con un ramito de flores. Es macho, papá. Por favor. Y vos con una mujer ahí adentro. Mamá, qué vergüenza pasó. Por favor. Mi padre. El momento en lo que vivió tu papá. El momento. El momento de papá. El momento de papá. ¿Tu papá te había comentado en algún momento esto que estaba pasando en casa o papá no te comentó nada? No, papá no me comentó nada. ¿Te dijo que se estaba tratando de acercar a ella para volver a enamorarla? Sí, eso sí. ¿Eso te lo contó? Sí, papá me contó. ¿Qué te dijo? Hablame de eso. Que quería reconquistarla, que iban a hacer un viaje como eran antes, que iban a ir a la costa y... O sea, él quería reconocer que había fallado y cambiar todo. ¿Quién está con nosotros, Fer? Vamos a presentar a Iván Clary, el ex marido de Ramona. Está muy dolido porque su matrimonio se terminó y quiere recuperar a la mujer de su vida. Todavía no está todo perdido para Iván. Iván, ¿cómo le va? Bienvenido. Iván, la vida le cambió. Me dan ganas de hacer un pozo acá, meter la cabeza... ¡Oh, no! Después de esto, yo ya no sé qué hacer. ¿Usted cree que esto es lo peor que le pasó en la vida? Lo peor... Peor que cuando Independiente se fue al descenso. ¡Oh! Me compara con el fútbol siempre. Siempre con el fútbol. De que la quería llevar de viaje. Ahora sí, ya, ahora. ¿A mí ahora? ¿No? Pero ahora me da vergüenza salir a la calle. ¿Por qué le da vergüenza, Iván? Porque sí, madre. Pero cuénteme usted a mí por qué y al público. Los amigos del barrio, los parientes, los vecinos, en el negocio... ¿En el negocio qué le dicen, Iván? No, ¿qué me van a decir? ¡Torneca! Yo tengo una panadería. Mañana viene uno, me pide una torta y yo voy a pensar que me están cargando. Le quiero preguntar esto, Iván. Le quiero preguntar esto, Iván. Le quiero preguntar. No puedo salir, no. No puede salir. No se anima a salir. No puedo salir a la calle. Usted hoy está lleno de vergüenza. Yo le quiero preguntar esto. En ningún momento durante la relación, durante dos años de pareja que usted ha tenido con Ramona, felices, calculo. Los primeros años, sí. Usted nunca pensó que a ella le podían llegar a gustar las mujeres. No hubo un coqueteo por eso. No, no, no. Lo que tengo que estar escuchando, por favor. No, jamás. No, jamás. Terminé cuando... Jamás se cruzó por la cabeza, no. No. Ni sospecha, nada. Es más, ni siquiera con otro hombre. No, no, nunca pensé que me engañaba. ¿Usted nunca pensó? No, no. Siempre creí que era una mujer fiel. Como yo le era fiel, pensé que ella también. Si teníamos una familia perfecta. Hermosa. A ver, precioso. Maribel, espera. A ver, espere, espere, espere. Espere, Ramona le quiere contestar. A ver, amorcito mío de mi corazón. Ay, viste. ¿Vos te olvidás todos los cuernos que me metiste y que implorabas y que decías que no? ¿Que era yo el único amor de tu vida? No, papá, eso es mentira. Siempre lo fuiste. Jamás te engañé y nunca me viste en una situación rara. No. Así que no me digas, no me quieras hacer cómplice a mí de tu enfermedad. Ahora. Porque vos... ¿Enfermedad? ¿Usted considera una enfermedad? Ay, no te diga el sexo no es enfermedad. A ver, a ver. Esta es una enfermedad nueva, 20 años debes tener. Sí. No, está loco. Sí. Cuando yo era chico, está loco. Cuando yo era chico, no había. Cuando vos eras chico, no venías. A una mujer dándose un beso. No. No veías un hombre de la mano de otro hombre. Es una enfermedad nueva. Escuchame, querido. Y se contagió. ¿Cuántos años pasaron? Iván, todo el día dando vueltas. Iván, sabe que lo comprendo. Quiero hablar con usted. Si usted me permite, ¿me puedo hablar con usted, Iván? Sí. Entonces, hágame silencio para poder hablar con el panel y con usted. No, grita no de nada. No, sí, claro. Ramona, ¿me deja hablar con Iván? Por favor, como no. Tienes razón. Ahora, le quiero preguntar esto. ¿Vio que nosotros vimos una prueba que me gustaría volver a ver? La prueba donde usted le dice pero salí de acá, no pedimos una pizza. O sea, tengo esa prueba para que la vea. Quiero que analice esto conmigo. Play, señor director. Opina con el hashtag Cambio de Vida SDP. Hola, amor. ¿Qué haces? Escuchame, tengo una idea hermosa. ¿Podemos salir a cenar esta noche? Dejate de joder. Me tengo que bañar, tengo que terminar de arreglar el auto, juega independiente. Pedimos una pizza y listo, gorda. Quedate tranquila. Pero mirá, mirá lo que me compré para salir. Pero si eso lo tenía la semana pasada, la misma cosa en la cabeza lo tenía otra vez. No, amor, pero es otro color. Fijate qué lindo. Hacemos un favor, vieja, traeme una cerveza. Dale, que estoy con esto, que estoy a full. No te perdimos. No te perdimos. Hola, vida. Escuchame una cosa. Esta noche creo que me voy a quedar a dormir. Esperame, bombona. Espérame. 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 Bombón. Bombona. Iván, le tengo que preguntar esto. ¿Usted se dio cuenta de su actitud? Bueno, pero es justificable. Me acababan de chocar el coche. Estaba tratando de arreglarlo, nervioso, porque no había forma de que lo pueda arreglar. Y viene y me habla, me habla. Me habla. No, te dije si íbamos a cenar. Hacía 15 minutos que me estaba taladrando la cabeza. Ok. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted siente que a usted se le terminó el romance con su mujer? Hace rato, sí. Ah, por eso. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, una verdad. Viste, le llevo flores. Aclarale a tu hija lo que pasa con vos. Aclarale a ella. No me entabla, mona, me deja hablar con Iván. El otro día se ve bombones, también me echó. Ok, pero eso usted lo hizo hacer ahora cuando la cosa se puso difícil. Pero ¿usted cree que antes se le había terminado el romance en la pareja, la relación afectiva, el cariño? No, el cariño está siempre. Que no haya romance como a los 20 años, bueno, el tiempo pasa. Pero a los 40 también hay romance. Hay pequeños gestos que si ella no lo sabe ver... Ah, usted quería con los pequeños gestos mostrarle que usted está. A ver, momento, Ramona, me voy con Ivo. Ivo, ¿qué pasa cuando el romance se termina en una pareja como nos está diciendo acá, Iván? Iván, escuchame, lo único que le dijiste es andar a buscar una cerveza. Obvio. Eso es todo, eso es todo, ¿para eso querés una mujer? ¿Para que te vayas a buscar una cerveza? Mirá, Iván, te voy a decir una cosita. Me pegó eso que dijiste del descenso independiente porque yo soy hincha de River. Nosotros también nos fuimos al descenso. ¿Y vos sabés una cosa? El Club River, después de eso, apareció una dirigencia y puso el club, lo transformó en el mejor club. ¿Qué te quiero decir? ¿Y qué tenía que ver? Que es momento, vos estás en crisis, vos te fuiste a la B ahora. Estás en la B. Es el momento de empezar a mirarte. Empezar a mirarte un poco. Dejá de mirarla a ella porque evidentemente no la miraba. Y fijate todo lo que tenés. Refundar la pareja, me dicen acá. Exacto, todo lo que vos tenés que cambiar. Porque el que tenés que cambiar sos vos. Refundar la pareja, me dicen acá. Ahí está. Me encanta. Angie, por favor. No hay manera. ¿No hay manera? De vuelta. Cuando una mujer decide separarse, se separó. Cuando un hombre decide separarse, después ve. Lo que pasa es que me parece que esta familia está muy atada a que se fue con otra mujer. Si se hubiera ido con otro hombre, ellos, Catalina, Iván, deberían reevaluar qué es lo que hicieron con sus vidas porque le están echando la culpa a la madre algo que no hizo nada. O sea, simplemente decidió ser feliz. Ellos, ¿son felices? ¿Eran felices? Bueno, no lo sé, pero es muy buena tu pregunta. Aplausos para Angie. Aplausos de pie para Angie Valdeani, señoras y señores. Muy buenas. Aplausos. 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 Excelente, Angie. Aplausos. 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 Ramona. Quiero una foto con vos. Ramona, querida, decile con todas las letras a Iván si era feliz. Si era feliz o no era feliz y por qué. Sí. Voy a empezar a decirte desde el principio. A Iván. A ver, Iván. A ver que te quede claro mi amor. Yo fui muy feliz en el matrimonio. Lo consideré. Tuvimos una hija. Fuimos felices. Pero cuando vos desviaste la vida hacia otro lado, me ignoraste. Tu hija también porque estaba con las amiguitas. Entonces yo no me quedó más que otra cosa que ver, a ver, dónde me agarraba de la mano con alguien que sí, me miraba por lo que era, por lo que soy. O sea, nada más. Muy bien. O sea, Ramona, te quiero preguntar esto. ¿Vos te sentiste sola estando en pareja con Iván? ¿Casada con Iván te sentiste sola? Obviamente. ¿Cómo es? Estar sola al lado del hombre. Con Iván. Iván. ¿Qué es esto? No es eso. Hay que hablar, hay que acariciar, hay que... Nada de... Claro, unos mimos. ¡Ah, el jefe! ¡Ah! Ramón, el jefe. Me lo perdí. Esto es lo que... A ver, ustedes, vamos a escenificar la situación. Estamos en la cama. Yo soy Iván, ¿no? O vos sos Iván. No, vos sos Iván. Yo soy Iván. Te tengo que dar una palmadita. Obvio. ¿Para qué? ¿Para dormir? No. ¿Para qué? Para hacer el amor. Claro. Una palmadita. No te lo puedo creer. A ver, voy con la palmadita. No. Juan, bienvenido. No voy a objetar absolutamente nada. Ay, no, qué horror. Porque esta pareja funcionaba perfectamente con lo que vos eras. O sea, vos venías jugando este juego antes, el año pasado, a tu mujer no le hubiera molestado que vos le hubieras pedido una cerveza, que le dieras una palmadita, que le pidieras una palmadita, que te refrescara la cantidad. No le hubiera molestado nada. Acá, el tema, mi querido, es que tu mujer cambió. Y solemos ser desleales los seres humanos. Cuando estamos jugando un partido y en la mitad nos damos vuelta y metemos un gol en contra. Exacto. Yo te quiero contar que esta es tu realidad hoy, aquí, ahora. Así que te pregunto, ¿qué querés hacer con esta mujer que hoy no te dije? Y recuperarla no sé hasta qué punto, porque... Ah, no, ya aflojaste. No, no, ya aflojaste. No, pero vamos a hablar con él. No, no, peleá un poco más. Déjenlo hablar a Iván. Tenés razón, tenés razón. Que explique, Iván. Iván, cuando vos decís recuperarla, ¿hasta qué punto? Porque pusiste una cara de hombre enamorado. Ay, re chuli. Es que estaba enamorado. Estás enamorado. Entonces, ¿cómo crees vos que...? Pero después de esta vergüenza... Ay, espada. Pero si yo le dijera, si yo le dijera, olvídese de la situación. Sí. Y le dijera, usted conoció a Ramona y tiene que conquistarla de nuevo. ¿Qué intentaría? A ver. Vos viste que el otro día le quise llevar flores, le invité a salir. Pero no me hable del pasado, háblame de ahora. Bueno, no, pero estamos hablando de hace uno día. Ajá. Le invité a salir. Le invité a flores. No sé qué tengo que hacer con ella. ¡Oh! ¡Ay, ay! A ver, ¿cuál es la parte que...? Escuchame, escuchame. Solo hay que hablar y escuchar. Y bueno, si vos hubieras hablado... No hubieras hablado, no llegábamos a este programa, escuchame. No me hacías comer... Ey, no se metan con el show. Escuchá, lo que yo te estaba diciendo sin palabras, sí con mi cuerpo, con mi carita o con mi turbante, que no prestabas atención, nunca lo viste. Hacía 20 minutos que yo estaba ocupado ahí. Con un ramo de flores. Y vos estaba... Podrida. Te no sé de qué le molaron. Mamá, mamá, vos te lavaron la cabeza. Vos callate, vos arreglá tu matrimonio. Te lavaron la cabeza, mamá. No, mi vida, vos arreglá tu matrimonio. ¿De dónde sacó el tema de la fe de esta mujer? Es difícil, cuando una persona está enferma, está enferma. Hay que hacer un tratamiento. ¿Qué enfermedad, por favor? Hay que enderezarla lo más posible. Hay un nada, el sexo no es enfermedad, el sexo es placer y amor. Así se habla. Aplausos de pie, señoras y señores, para Ramona. La revancamos acá en el show, ¿eh? ¡Bien, Ramona! Le aplaude todo el mundo a Ramona y le tengo que preguntar. No me hable, por favor, Iván, de otras cosas que no sea lo que le pregunte, porque quiero ir a un punto, ¿eh? Quiero ir a un punto. Pero yo no hable de sexo. Usted, usted, ¿es un hombre que cuando hace el amor, sabe besar haciendo el amor? ¿Besa? Ay, por favor. Qué pesa. Mire, si usted no sabe de besar o de sexo, váyase, porque no es nueva en ese tema. Le voy a pedir, ¿eh? La pasa mal, la hija. Por más que sea la hija Catalina, no me haga un drama como que sea un carapuzo. Por favor. ¡Apa! Alguien lo tenía que decir, Claribel. Muy bien. Aplausos de pie nuevamente. Te amamos, Clarín. Por favor, por favor, que lo comas. Por favor, escuchá. Iváncito, entonces, usted es un hombre de besar. Escuchara a mis padres hablando de sexo. O sea, usted, en ese sentido, le estoy preguntando. Tenía una mujer al lado que deseaba ser besada. ¿Usted la besaba? Sí, cuando hacíamos el amor, sí. Lo que pasa es que hacía rato que no. Es complicado. Un hombre que deja de besar a una mujer, a este punto diría yo. Pero, ¿cómo? ¿Qué va a besar si da una palmadita? Claro. Si no lo encajás con un beso en el cuello, flaco, no pasaste. Ah, bueno, ¿cómo estamos hoy? Pero sí, ¿me entendés lo que te quiero decir? Además, fuiste con el ramo de flores y ya tiraste la toalla. River se fue a la B y después ganó todo. ¡Eh, qué pesado con River! ¡Claro, dale, flaco! Hay que apostar, Angie. No, escuchá los consejos que te dan entonces. Me da la impresión de que están diciendo como que es una persona grande, tanto Iván como Ramona, y que tienen que por eso entregarse a lo que les queda de vida. Cuando es el momento de estar solos, de compartir, de viajar, de pasarla bien, y es como que ustedes se dejan morir, entonces... No, 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 perdóname. Yo sé que vos no, pero me da la sensación de que la ven a Ramona como un mueble, un mueble que de repente tomó vida, y a ustedes les incomoda que ese mueble se haya movido, porque estaba ahí y estaba todo bien antes. Muy bien, muy bien. ¡Qué buen análisis! A ver, Silvia, Angie. ¡Está de acuerdo! ¡Silencio! Habla la conductora. Están todos gritando, silencio. ¿Usted se dio cuenta de lo que dijo Angie? ¿Sí? ¿Y está de acuerdo? Con lo que dijo ella, perfecto. O sea, que usted venía a su mujer como mueble. Se vuelve a ser una familia normal, y se le quitan todos los pajaritos de la cabeza. Esto que tiene ahora... No, no estoy de acuerdo con usted, me voy a ir con Silvia Freire. Silvita. Sí, yo creo que ya no son compatibles. Acá nos estamos alejando del problema, que el problema lo trajo nuestra querida Catalina. Claro. La Catalina, encantada de tenerte. Mi amor, decime qué querés que hagamos nosotros. Vos te querés deseparazar del señor que tenés en tu casa. Nos viniste a contar un problema como si realmente tuviera que ver con la elección sexual de tu mamá. Y lo que querés son estampillas para metérselas a tu viejo y sacártelo de encima. Entonces, pedinos concretamente qué querés, rica, así te podemos ayudar. Porque si no, vas a que le demos palos a tu vieja. A ver qué dice Catalina. Catalina, conteste la pregunta. Yo quiero que papá tenga la oportunidad, que escuchó el consejo, está de acuerdo con Ivo, de reconquistar a mamá, de que le dé besitos en el cuello, de que papá pueda volver a su casa. Por favor, por favor, terminála. Por ahí, mamá, te hace bien eso. Por ahí te hace bien que te... Señores, tengo una prueba. Ay, ay, ay. El problema está planteado, tiene varias... Aristas. Aristas, totalmente. Pero yo tengo una prueba que sumará más aristas. Plante, director. Más. Opina con el hashtag CambioDeVidaSDP. Hola, mi vida, ¿por qué me citaste acá en la plaza? Ah, bueno, ¿sabés? Benja. ¿Vos podés creer que me estaba metiendo los cuernos con una amiga? Ay, pero no te hagas problema con lo linda que sos. Ya vas a conocer a alguien que te haga feliz. Y si no, cambia tu cabeza. Ahora sé feliz, hay otras cosas. Mirá a tu abuela. Tu abuela se es tan feliz, mi vida, ahora. Gracias, abuela. Ay, mi corazón. ¿Quién está con nosotros para entrar, Fer? Vamos a presentar a Susana, a Clary y la nieta de Ramón. Abuela y nieta tienen una relación muy especial. Son confidentes, son íntimas amigas. Catalina está muy preocupada y no entiende este vínculo. La abuela es mala influencia, dice. Bienvenida, Susana. Bienvenida, Susi. ¿Qué significa esta relación nueva que tenés con la abuela? Y acá con mi abuela yo, la verdad que la recomprendo. No sabrás. Que el problema es mi mamá. Está bien. ¿Vos estás de acuerdo con la elección sexual de tu abuela? Sí, sí, ella es grande y sabe lo que tiene. Ay, hija, cómo vamos. Pero para vos, como nieta, cuando te enterás de todo esto, ¿pudiste aconsejar a la abuela desde este lugar? Sí, sí, hablamos un montón. ¿Qué le dijiste? Estamos hablando y nada, si estaba segura, qué va a pasar con el abuelo. Igual ya el abuelo ya está re en casa. O sea, que vos la entendiste a la abuela. Sí, sí, pero mi mamá no. Tu mamá no, ¿por qué? ¿Cómo lo tomó tu madre? ¿Cómo es la reacción de tu mamá? Y no, mi mamá, cerrada con el abuelo, no quiere. Y ahora cuando se entere cosas... Pero yo te quiero... Claro, tengo una duda yo, ¿no? Porque a tu mamá, ¿ella no puede visualizar relaciones de personas del mismo sexo? No. Ah, ahí hay un problema grave. Ella cree que eso está mal. Sí. Que una mujer con una mujer está mal, un hombre con un hombre también está mal. Claro, es tal cual. Y yo le enseño que no, que eso no. ¿A quién? ¿A tu nieta? A ella, yo le enseño. Mamá, sos una mala influencia para mi hija. ¿Y ahora no tiene fronteras? No tiene, no tiene. ¿Y ahora no tiene fronteras? Ahora qué hoche del calendario. Ramona, dejá hablar a tu hija ahora. Catalina, mirá lo que dice tu hija, que entiende a la abuela. ¿Y vos decís que le va a llenar la cabeza a tu hija? Por supuesto, es una mala influencia. ¿Cómo va a decir que está de acuerdo? Porque mi hija está pensando cosas raras ahora. Y a mí me pone mal. Y todo porque lo copió de vos, mamá. Yo no hago nada de cosas raras. Cuando vos te referís a cosas raras, ¿a qué te referís? Pero no le hagas caso. Que la nena dejó al novio y está con una amiguita. Pero tú que tenga hijos también. El novio la dejó a la nena. A ver si te enterás. Y en vez de fijarte en tu madre, cuidás más a tu hija. Pero no me escuchas. Mamá, me estás sacando el lugar de madre. Me estás sacando el lugar de madre y no te lo voy a permitir. No, yo no le saco el lugar a nadie. Mi lugar es de abuela y gracias a Dios. Es tu lugar, es tu lugar. Pero escuchala. Escuchá lo que ella siente. Y escuchá lo que quiere. Pero son cosas que le ponés en la cabeza. Y no puede ser así, mamá. En la cabeza. Se lo ponen los ruleros nada más, querida. Silvia Freire. Vamos a decir, por favor. Es muy intensa esta discusión entre nieta, madre e hija. Sobre todo madre e hija. Muy fuerte, Silvia Freire. Creo que no podemos imponer nuestras elecciones. Ninguna de ellas. ¿Sabés cómo es? Igual que la votación. Yo no puedo imponerte que vos seas de mi misma tendencia política, ni que tengas mi mismo gusto, ni que tu helado preferido sea el de limón. No podemos hacer esto. Ninguna de las dos está actuando correctamente. Ni la abuela ni la nieta. Hagan lo que les plazca, pero sean discretas. No, no, Silvia. Me voy con Angie. Ramona, déjese, espere. Me voy con Angie. No, es que vuelvo al inicio. A mí me parece que el problema general, tal como lo plantea Silvia, es que Catalina no se aguanta más al padre. La madre se lo aguantó 30 años y ahora no sabe cómo sacárselo de encima. Entonces estamos hablando de la sexualidad de la madre. ¿Por qué ella no sabe cómo sacárselo de encima? Momento. No parece, porque parece que te lo querés sacar de encima también. Catalina, Catalina, los demás se callan, habla Cata. Cata, querida, te digo esto. Lo que dice Angie, lo que dice Angie tiene un valor importante porque vos dijiste en su momento que también era un problema papá. ¿Por qué es un problema papá en tu casa? Y somos mucho en casa. Papá tiene sus formas de ser, que lo hacía en su casa. Fuma pucho, toma cerveza. Me pone los piecitos de si yo... Bueno, pero escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Más allá de que papá fume, beba lo que se le dé la gana, hay un tema acá que tiene que vos entonces nos estás complicando porque es o la sexualidad de tu mamá o sacarte de encima a papá. No, la sexualidad de mamá. No, la sexualidad de mamá. No, no. Aparte, ¿dónde están los valores con los que crié yo a mi hija? Son los mismos valores que me crió mis padres. Porque a papá le pueden alquilar una casa y santo problema y santa situación. Pero papá vos tenés tu casa. No, es la primera vez en el show del problema que está todo el panel teniendo la misma opinión. Nunca me pasó, ¿eh? Jamás. Que estemos todos más o menos... Es porque vine yo. Viste, es verdad, no está caro, ¿no? Pero es verdad, pero... Catalina, despertate. Despertate. Wake up. ¿Entendés? Sufrís porque querés controlar lo que no tenés control. Es una mujer reprimida, Catalina. ¿De qué querés controlar lo que no tenés control? Lo que ningún ser humano tiene control, y un poquito te lo explicó Silvia. No tenés control de lo que siente y piensa otra persona. Yo no quiero controlar eso. No traté de controlar eso. No puedo aceptarlo. Y aceptá, reconocé que te querés deshacer de tu papá. Mirá lo que dijiste. No, el viejo es muy difícil aguantarlo. No, 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 no. Pero Catalina, perdón, Catalina. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estamos tratando... ¿Qué estás haciendo de tema mal? No, no, no. ¿Qué estás haciendo de tema mal? ¿Qué está con la nena? ¿Por qué? Nos estamos metiendo... ¿Qué quiere echar la vida? Nos estamos metiendo... ¿Sabés cómo nos llevamos con ella? Así. Pero acaba de decir, el viejo fuma esto, qué sé yo. Bueno, pero son cosas de la vida, querido. Es decir, 30 años, 30 años, Ramona ya no lo aguanta más y vos en 2, 3, 4 días ya te lo querés sacar de encima. Claro, horrible. Silencio, habla Iván. 4 días. Silencio. La verdad que Ivo dijo un montón de cosas, pero vamos a recordar cómo viene este tema. Llegó Catalina, que es la madrecita. Así empezaba la historia. ¿Vamos con la prueba? Vamos con la prueba. Play, así arranco la historia. Opina con el hashtag CambioDeVidaSDP. Mamá, decime qué vamos a hacer con papá con esta situación porque lo tengo en casa y está mal. Mamá, te estoy hablando. Bueno, ya te escuché. Pero dime, pilota, ¿qué hacemos con papá? No lo sé. Pero espera. Voy a sacarle el teléfono. Libra, Libra. Ah, no te la puedo creer. Bueno, queda claro cómo arrancaba la historia. Una hija, Catalina, que habla con su madre de qué vamos a hacer con mi papá, o sea, su ex marido. Y ella definitivamente le dice, no es mi problema, ahora me voy a vivir la vida yo. Así arranca la historia. Le digo a Iván, esto es lo que pasó. Pero es verdad lo que dice Ivo y esto es lo que usted quería hablar sobre este tema. Hable. Pero parece normal en una mujer grande andar corriendo a una nena chiquitita. Por Dios, es una locura. No, ahí le doy la derecha. Un momento. Es una locura. No, no, no. Porque lo que pasa es que vamos a diferenciar dos cosas. Una es que me hable de que es una enfermedad y otra es la lección. Claro, al modo. Me corro de la enfermedad. A todos se los digo. No, obvio, obvio. Entonces, le digo esto, Iván. ¿Qué es lo que le molestó? ¿Le provocó celos por primera vez y el deseo de conquistar a su mujer o no? Celos no, vergüenza. Esto lo está mirando todo el mundo, viejo. Esto lo ve todo el mundo. Pero no le tiene que importar todo el mundo. Yo no puedo salir a la calle. A ver si se entiende. No puedo ir más a la cancha. No puedo atender el negocio. No puedo ver a los vecinos. ¿Usted cree que se van a burlar de usted? Es una vergüenza. ¿Usted cree que se van a burlar de usted? Pero más vale. Me tengo que ir de país. Se tiene que ir hasta punto. Por lo menos dejar que pase un tiempo. ¿O mudarse de capital? No sé, pero por lo menos un rato largo. Que se mude porque conmigo no vuelve. Ah, determinante, Ramona. Bueno, que se pongan en venta la casa, papá. Yo ya me separé. Ella que se va a pasar. Clary, Ramona, si usted no me deja hablar con Iván, le tengo que decir que se vaya. Claro que sí. Porque ya habló usted, estoy hablando con Iván. La casa la compré yo. Separación de bienes. Separación de bienes. Se acabó el tema. Se acabó el tema. ¿Ya querés romper todo? Ella que se ponga un departamento y que se vaya a vivir con la chica que quiera. Ah, querés romper todo ya. Pero si no quiere, no entra en razón. Está mal. Está mal de la cabeza. ¿Y su corazón qué le dice? Encima le quema la cabeza a mi etna. ¿Y su corazón qué le dice? Mi corazón me dice que se venga a vivir conmigo y que vuelva a hacer todo como antes. Tranquilito. ¿Cómo de antes? Cuénteme. Tranquilito. Íbamos al cine, salíamos. Después, claro, date cuenta que pasan los años y uno cada vez tiene menos ganas de salir. Aprovecha más en la casa, las cosas. ¿Usted quería eso? Venía a trabajar, tomar un mate, charlar un rato. ¿Y usted era feliz así? Pero claro, y después, bueno. Les tengo que preguntar esto. ¿Usted era feliz pidiéndole la cerveza también? También. Claro. Acá están ellos felices, mírenlo. Acá está Iván. No es una foto con amor. Esto es una foto con Iván. Y debo decir la verdad, Ramona acá tiene el turbante. Es decir, que Iván se había dado cuenta del turbante. ¿Viste? La primera vez se había dado cuenta porque la tiene abrazada. Mirá. Así que, bueno, ahí Ramona nos mintió. ¿Viste? Había dado cuenta del turbante. Y Angie. Tengo la sensación de que tanto a Catalina como a Iván les importa mucho lo que piensan los demás. Es de lo único que están hablando desde que empezó el programa. No, porque no puedo ir a la cancha, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces, me parece que es un poco adolescente eso. Me parece que a la edad que tenés, Iván, ya deberías considerar ser feliz vos. Porque me parece que vos también te estás postergando en esta conversación. Angie, tengo esta pregunta para vos entonces. Sos muy jovencita. No tanto, no te creas. Me mantengo bien, pero no soy tan jovencita. Bueno, pero sos muy jovencita. A ver, voy al punto. Iván, ¿me deja? Sí, perdón. Quiero hablar con esto. Sí. Lo que dice Angie. Sí. Usted no lo puede comprender porque usted quizás es de otra generación. Ah, eso puede ser. Eso le pasa. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿eso es lo que le molesta a usted? A mí me molesta la vergüenza, la vergüenza. A mí me mata eso. El de afuera le importa. Yo, te digo en serio, no sé cómo voy a enfrentar. Nosotros le pedimos, yo sé Angie que vos dijiste que los tratamos como, no, no, yo me considero tercera edad también. Entonces no es que no sé lo que pasa, me considero tercera edad, tengo ganas de vivir. Al punto que yo voy es que no fueron criados iguales. Sí. Entonces tienen un pensamiento que les cuesta ayornarlo. Lo entiendo. Silvia Freire. A ver. Sí, a nosotros también nos costó recién. Fíjate que Ivo dijo, yo te doy la derecha en esto. Criticamos la actitud de esta mujer que se levanta a correr jovencita. Pero cuando es un tipo, ay, qué canchero, mirá qué bien que se mantiene. Le dijo al pibe, espera, aguántame, aguántame que voy a correr a esa mocosa. Por supuesto que podemos criticar a algunos que le pudo haber agarrado el viejato, pero no es criticable. Digo, todavía hay mucho camino por recorrer, porque todos nosotros juzgamos cuando esta mujer se levantó a correr a una minita. ¿Sí o no? Ivo. Sí, yo la juzgué. Es verdad. Yo también. Y pero, escúchame, primero habló de que estaba súper enamorada de una chica, qué sé yo, y después te levantás, pasa una chica que está buena y salís a correr. No, bueno, 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 entonces, paremos un poco. En la primavera. ¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que vos seguís enamorada de Iván. Sí. Sí. Mirá lo que te dijo. Y no se da cuenta. Yo te lo aseguro que no. Bueno. Angie, Angie, me voy con Angie. Y yo pienso lo mismo, en realidad. Me parece que en algún punto también Ramona quiere rebelarse. Es una cuestión medio adolescente, como, mirá Catalina, porque Catalina le dijo, déjame ser la mamá de Susana. Y en realidad Catalina no la está dejando ser la madre a Ramona. Ahí está. Porque me parece que acá los roles están todos cambiados. Catalina pretende ser la madre de Ramona ahora. Sí, Iván es como el hijo de Catalina. Hay un quilombo de vínculos bastante importante acá. Y me parece que Ramona en algún punto, para llamar la atención, dijo, bueno, ahora voy a ir por algo que sea estrepitoso. Me gustan las mujeres. Mirá qué linda, me levanto y me voy. Si te gustan las mujeres de verdad, no tenés que estar refregándolo todo el tiempo por la cara. A ver, a ver, mi vidita. Yo lo dije... No, me llamo Ángel, no soy tu vidita. Bueno, Ángel, perdón, mi amor. Escúchame, yo del principio lo dije. Yo me volqué a estas relaciones. ¿Por qué? Porque él no me prestaba atención. Si no, yo, mi vida estaba hecha. Pero vos crees que si hubiera sido con un hombre, estarías en este momento, en este programa de televisión. Yo creo que sí, también. Alguien que me diera importancia y que tuviera mis valores. Yo también creo que hubiera estado acá. Yo también. Porque hay un tema acá de Catalina que hemos notado desde el principio, que es una persona que con relación a la expresión y a los cambios, es bastante estructurada. Es verdad. Entonces, si que ella se hubiese enamorado de un hombre, hubiera pasado lo mismo. Mamá abandonó a papá por un hombre más joven o de cualquier edad. Eso es lo que pasa acá. Y la nieta... Que le hubiera querido poner la estampilla en el culo a mi padre. A ver, Silvita. Mamá rompió una familia. Sí, que siendo hombre o siendo mujer, igual lo que está necesitando Catalina es que le demos un par de estampillas. Porque ella lo que quiere es rajar al papá, creeme. No, no, no. Esa es la base. Lo que pasa es que estamos llenos de ochenta años. Esa es la familia rompió un vínculo que había entre todos los domingos que comíamos en la casa de mamá y papá. Es su pareja. Yo voy a preguntar algo. La verdad que cuando un matrimonio llega a treinta años de pareja, para los hijos, ¿es imposible verlos separados, Angie? Sí. Es incómodo. Es incómodo. No es imposible. Es incómodo. Y no tienen ganas de salir de la zona de confort. Es como, ¿por qué tengo que cambiar mi vida de rato? Total. Yo he escuchado muchas veces al hijo adulto que le dice al padre, pero dejate de joder, ¿qué te vas a separar? Quédate ahí. Pero están felices así. No, ¿a dónde vas a ir? Y a la madre lo mismo. Pero además, Clary, la tercera edad ya cambió mucho. Antes, uno a los sesenta años se ponía el pantalón acá arriba y listo. Ahora se inventaron pastillas, se inventaron productos para la cara. Uno puede ser más longevo y puede tener ganas de vivir y serlo sano. Entonces, me parece que también, más allá de la elección sexual, tiene que ver con su deseo de vivir. Total. Me parece que acá es como, ay, no, pero no me cambies los domingos el asado. Por favor, te pido. Es eso lo que les molesta. Es ganas de cambiar. Total, gracias Angie, genial. Es una genial Angie. Un aplauso para Angie. Vamos, Angie. Así que habla. Soy el hombre de Silvia. Soy el hombre de Silvia. Señores. Un gran descubrimiento. Un aplauso de ti. Tremendo el caso de hoy. Tremendo el caso de hoy. ¿Verdad que sí? Madre, hija, que acusa a la madre de que le gustan las mujeres, no lo puede creer. Y por otra parte, quiere que ella vuelva con el marido porque dice que destruyó la familia. Y además se entiende que el padre no tiene que vivir en la casa de Catalina, o sea, de ella, porque ella tampoco se lo banca. Dos situaciones que no sé hasta dónde las podrá soportar Ramona. Pero yo tengo una prueba. Y la muestro ya. Play, señor director. Opiná con el hashtag CambioDeVidaSDP. Bueno, lo que voy a decir es muy importante. Siento que no estaba siendo leal conmigo misma en este último tiempo. Y bueno, la verdad que mi abuela fue la que me dio fuerzas para esto. Y la verdad que me siento muy bien. Gracias a ella hoy lo puedo contar y lo puedo decir. Y bueno, nada, Katia, soy lo más lindo que tengo y quiero estar siempre con vos. Ay, no. Ay, re chulo. Susana, esto es una declaración de amor. Se parece. A una mujer. Me estás matando en vida, Susana. ¿Qué me haces, hija mía? ¿Qué es eso? Yo sabía que ibas a hacer lo mismo que hiciste cuando se enteraste que a la abuela le pasaba lo mismo. Mi amor, me estás mal. No puedo. Katalina, ¿por qué? Un momento, un momento. Un momento a todos. Un momento. A ver, esperen un poco que se decompuso. Katalina. Un momento para menos, Clarín. Un momento, Iván. Eso es un poco lo que está. Pero te das cuenta. Eso lo haces vos. Un momento. Esto es lo que lograste. Un momento. Un momento. Es muy fuerte ver eso para mí. Pero te das cuenta que no es nada, sino que le molesta eso. Obvio. Un momento a todos. Que está mal, Katalina. Pido un poco de tranquilidad. Y la escuchamos. Por favor. Sí. Yo quiero tratar de entenderte, pero entende, hija mía, que es algo que no lo voy a poder soportar. Ok. Katalina, tranquilízate, bebé agua ahí. Susana, Susana, ¿te enamoraste? Sí. Sí, igual... Quiero preguntarte esto. ¿Te costó mucho reconocer que te pasaban cosas con otra mujer? Y la verdad que un poco sí. Más que nada por el tema de mi mamá. Porque tu madre es demasiado cerrada. No me escuchan, no hablamos. No, no solamente eso, que yo me imagino que vos consideraste que ibas a perder a tu madre si le decías me gusta una mujer. Claro, claro, sí. Porque iba a ser un tema, un bolonki más con el abuelo también que está ahí. Y están entre los dos. Bueno, yo puedo ver la confesión otra vez, si me permitís. Sí. Play, señor director. A ver. Déjame ver. Bueno, lo que voy a decir es muy importante. Siento que no estaba siendo leal conmigo misma en este último tiempo. Y bueno, la verdad que mi abuela fue la que me dio fuerzas para esto. Y la verdad que me siento muy bien. Gracias a ella hoy lo puedo contar y lo puedo decir. Y bueno, nada, Katia, sos lo más lindo que tengo y quiero estar siempre con vos. Susana de mi vida, ¿eres feliz? Sí, ahora sí. ¿Les presentamos a Katia? ¿Katia es tu pareja? Sí. Bueno, bienvenida, Katia. Nos estamos conociéndonos, nos estamos conociendo hace dos meses. Bueno, hace dos meses que empezaron a salir. Sí, sí, nos conocimos en una fiesta. Katia, ¿estás enamorada? Bueno, ¿te interesa? ¿Estás ahí tan como conociéndose? Sí, nos estamos conociendo. ¿Sabés que entrás a una familia con una madre? Muy difícil. Algo me comentó. La verdad es que Susy y yo nos llevamos bien. Podemos conversar de varias cosas. Y sí, me ha platicado un poco de los conflictos que tiene con su mamá, con su abuela, con el papá, su abuelo y todo esto. Y le afecta. Yo sé que le afecta también haber crecido con esta familia un poco chapada, la antigua. Pero sí, las cosas son así. ¿Y vos tenías miedo, Susana, querida, también de cómo podía reaccionar tu abuelo? Si tu abuelo hasta el momento se ha referido sobre Ramona como una mujer enferma. Ya me la veía venir, por eso es que no quería tampoco hablar del tema. A ver, a ver, amor. Yo siempre lo hablé con mi abuela y siempre estuve ahí a la parte. Pero, amor, yo te dije, pero no que fuera tan rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué me traes esto? Señores, Ramona, permiso. ¿Qué es esto? Señores, Ramona también se puso nerviosa en este momento. ¡Qué vergüenza! El asunto tiene que ver con esto. Cassia, acércate por acá, por favor. El asunto tiene que ver con esto. Hasta acá nosotros hemos visto una situación así. Y Catalina casi, casi que considera que su mamá está enferma porque gusta de las mujeres a partir de los 60 años. Se ha puesto muy mal, Catalina, ante una hija que le acaba de confesar en público y en vivo y en la televisión argentina que está conociendo a Katia, con quien ha empezado una relación. El abuelo que considera que esto es una enfermedad también entiende que ha sido contagiada, Katia, por la abuela, tratando a todos como si fuesen personas defectuosas o enfermas. Muy delicado el asunto de hoy, aunque lo crean o no, mucha gente considera eso todavía, que es así. Entonces, llegué a la prueba reveladora. ¡Ay, ay, 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 Claribel! Y cargo la prueba reveladora. No te la puedo. Prueba reveladora cargando. Catalina acusa a la madre que a los 60 años le empezó a gustar a mujeres. Dice que es una vergüenza, que es una enfermedad terriblemente angustiada porque su hija empieza a gustar de las mujeres. Susana es la hija de Catalina que gusta de las mujeres. Se puso en pareja con Katia. Katia también está intentando entender qué pasa en esa familia mientras el abuelo, el señor Iván, considera que esto es una enfermedad terrible. ¡Ay, ya! ¿Qué va a dar algo? La persona de tu mismo sexo significa, gracias, Iván, que estás enfermo. ¡Enfermo! Así se habla, Claribel. ¡No enferma! Pero la prueba reveladora la tengo cargada y te la voy a mostrar en... No, voy a dar consejitos. ¡Eso es ahí, eh! ¡Ay, como estamos ahí! ¡Es lunes, es lunes! ¡Ay, sí, arrancando! ¡Cómo arrancamos, eh! ¡Totalmente, por las noches! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, se te acalambran los pies o las piernas! Llegó a la Argentina la solución artrostoplo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales y van a cabecear cabecen en la almohada. Melatool Plus, lo natural es dodeol azul con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono que vientre plano rojo sin ningún contenido de sodio para aquellos que no pueden consumirlo a causa de una enfermedad preexistente. De venta en farmacias o en la tienda online, formulabtienda.com. Lojes de marca brillantes, joyería Star, que es la mejor opción. Pagan realmente hasta 22.500 pesos el gramo de tus queridas joyas. Y si tienen un buen diseño pueden hasta duplicar su precio. Vayan de parte mía, son de mi total confianza. Avenida Alvear, 1551, Recoleta o cotiza tus alajas al instante desde tu casa al 11-68-68-67-67. Absolutamente. Si necesitas un poracetamol elegí que... Y los ánimos acá en el piso están candentes. Y van avergonzado, enojado, lleno de ira, enojado. El abuelo no puede soportar esta situación. Por otro lado está Ramona que dice que no lo perdona, no va a volver con él, no está enamorada de él. Le gustan ahora las mujeres, punto. Catalina se quiere matar y Susana elige como el trompetista ser feliz. Me voy al corto y ya venimos. Así comenzamos las tardes. Se arranca así esto, no sé cómo vamos a terminar, ¿eh? Tomemos mate. Y todos tienen su lugar. Era como un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Es que ahora está pasando. Tiene que ver con una expresión artística. Yo consigo en mi cuerpo un lienzo. Claro, que ahora vamos, mamá. ¿Con quién te pensás venir? Mi amor, ¿por qué no vienes a ver la tortita que hicimos? En un segundo, cariño. Esperá un minuto. Vos no cambias más, querida. Vos no cambias más. No tenés 20 años. Benja, ¿vos podés creer que me estabas metiendo los cornos con una amiga? Ay, pero no te hagas problema con lo linda que sos. Ya vas a conocer a alguien que te haga feliz. Y si no, cambia tu cabeza. Ahora sé feliz. Hay otras cosas. Estamos de vuelta ya en el show del problema. Vieron cómo se siente Catalina. Realmente no acepta ningún tipo de relación de su madre para con una persona del mismo sexo. No lo puede soportar. Muchísimo menos que Susana, su hija, también así decida tener una relación. ¿Cómo te vas a manejar, Susana, querida, con tu madre? ¿Cuál es tu plan? Y no sé, yo ahora estoy viendo a ver si me puedo ir a vivir sola. ¿Dónde te vas a ir? Y le estoy preguntando a ver si Katia quiere ir conmigo, pero vamos a ver. Ok. Y todo esto ha sido provocado por esta manera difícil de tu madre de encargar tu elección sexual. Sí. ¿Sí? Y porque está mi abuela también. La prueba reveladora está cargada. Está cargada. Está cargada. La absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito, ayudándote a bajar significativa salud y bienestar de las articulaciones, huesos y músculos. Presenta Curflex CBD con cannabidiol. Movete, disfruta, relaja, movete, chiquita, movete. Curflex CBD seguía siendo al lado para chicos de 12 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y lientes eliminándolos naturalmente más rápido. De cocinas y termotanques presenta su nuevo espectacular modelo de cocina Master Style. Con un diseño moderno y renovado cuenta con respaldo de vidrio templado, reja de fundición, parrilla de horno extraíble, encendido electrónico de una mano y eficiencia energética clase A, escorial, trayectoria y calidad en casa. Totalmente. Los problemas de salud mental son más frecuentes de lo que imaginamos y no puede pasar, nos puede realmente pasar a cualquiera. Míralo. Una de cada tres personas presenta algún problema de salud mental. Si te está pasando, es tiempo de hablarlo. Comunicate con la línea Salud Mental Responde al 0800-333-1665. Buenos Aires, Ciudad. ¡Prueba reveladora! Adoraventura. Adorados. Cargada. 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 Prueba reveladora. En tres. En tres. Hay alguien que quiera decir algo Antes de que yo muestre esta prueba Que puede ser fatal, terrible Susana ¿A tu madre querés decirle algo? No, no tengo nada para decirle Uh, durísimo, durísimo Susana con la madre Catalina, ¿querés decirle algo a tu hija Pensando en el amor o no podés? No puedo ni hablar No puede ni hablar Al abuelo y a la abuela lo voy a dejar para el final Pero la prueba reveladora la tengo ya En, en, en Y que la muestro o no la muestro Mostrala, Clarín Señor director Play, por favor A ver Con vos quería hablar ¿Cómo se te ocurre que vas a tener una relación conmigo y con mi nieta? Vos estás de la cabeza, querida Vos estás de la cabeza Mira, mira, yo no tengo compromisos Yo soy libre, puedo experimentar lo que yo quiera Y si tú no quieres estar conmigo, eres libre Pero lógico que no Chao Bueno, 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 bueno No te la puedo ¿Qué pasó acá, Katia? ¿Estás saliendo con las dos, Katia? Abuela, ¿la conocías? Lo que pasa es que con Susy nos estamos conociendo Y yo le dije a ella y también le dije Con mi abuela, Katia No sabía que era tu abuela ¿Cómo? Pero tú sabes que yo quiero Mira, a mí me gusta conocer gente A mí me da lo mismo Pero con mi abuela La edad que tenga Si tienen dinero o no tienen dinero Me da igual Yo quiero conocer gente Me gusta viajar Me gusta experimentar No sabía que era tu abuela Mira, amor Yo cuando la conocí a ella Vos estabas en otra cosa Pero ahora Yo te dejo libre a vos, mi corazón Sé feliz Ramona, Ramona Es muy importante Lo que usted acaba de hacer Se separa de Katia ¿Rompe con Katia usted? Definitivamente El amor por eso Yo siempre le digo Que el amor está primero No importa qué Al final le doy la razón a mamá A ver, ¿qué te pasa, Susana? No, mi amor, no Yo estoy mirando tu felicidad Si vos vas a ser feliz con ella Yo me abro Yo lo que quería tener La prueba de que alguien me mirara De que alguien sería feliz Yo no quiero volver ¿Pero vas a volver con tu abuelo? No quiero volver con mi abuelo No, no, vuelve con el abuelo Le dice adiós Bueno, Katia Tener libre Las relaciones así ¿Me permitís que te diga algo, Susana? Sí La abuela liberó la historia Pero vos tenés que ser feliz por vos No por otro, ¿eh? No podés agarrarte de Katia Y decirte El único amor de mi vida Va a ser Katia ¿Entendés? No, estoy muy sorprendida ¿Aquí qué te parece eso? A mí me parece que Más allá de los vericuetos que vimos Respecto a compartir la relación O respecto a la elección sexual de cada uno La familia que ustedes constituían Tal y como la conocen No existe más Entonces me parece que Más allá de todo lo que está pasando Ustedes tienen que replantearse Cómo va a ser su familia a partir de ahora Y tienen que saber Que no le pueden exigir a Ramona Lo que ahora le van a exigir a Katia Como que están repartiendo la culpa A ver quién es responsable Cada uno hace responsable Y claro Y pero Susana tiene que enfrentar una vida Con una mamá Que no entiende mucho El tema de la sexualidad Que está brava con ese asunto Capaz que le conviene irse a vivir sola Susana por un tiempo Sería ideal si Susana lo puede hacer Pero más que nada Por una cuestión de edad No porque la madre no lo comprenda Yo creo que si uno es madre Tiene que amar a los hijos Elijan lo que elijan Sean como sean ¿Y podrá, Catalina? ¿Podrás, Cata? No es que no es un consejo Mi hija a vivir sola No es que no es un consejo Pero está bien No es un consejo, Catalina No se puede con Catalina No se puede ¿Ivo? Iván Yo creo que llegó el momento de De jugar en primera A de vuelta ¿De volverse a enamorar O de intentar en primera A con Susana? No, de intentar Con Ramona Proponele una amistad ¿Queré? Proponele una amistad Que arranquen inferiores ¿Queré proponerlo acá, Iván? Proponele una amistad Y a ver qué pasa Háblale, háblale A Ramona Háblale, papá Tesoro, después de 30 años Dejate de joder un poco No, así no Vamos a hacer ¡Así no! ¡Pará! ¡No estás en la popular! ¡Pará! ¡No! ¡Muchas gracias, Angie! Bienvenida al show del problema Angie, querida, bienvenida No estás en la popular Gracias, Angie, por todo Estuviste brillante Gracias a vos, Clarice Gracias a todos Gracias, Ivo Dejate de joder Palabras de Iván Horrible En una cosa histórica En la televisión argentina Iván le deja Al pueblo argentino El mensaje Dejate de joder ¡Déjate de joder! Gracias a todos Nos vemos mañana A 15 horas Hasta las 16.30 El show del problema Con tremenda ¡Ay, cómo me quiero!